buenas gente que tal fran el príncipe agrede a edwin aurora cuando se encontraba en pleno ruedo en la chabuca grande como sabemos fran el príncipe tiene una cuenta de tiktok que tiene más de un millón de seguidores en el que maleteaba a edwin aurora y a su elenco en el que edwin aurora no dudó en enfrentarlo en varias ocasiones cuando transmitía en vivo dejándole en ridículo a fran el príncipe ya que en una ocasión mencionó que no conocía a su mamá sin embargo el cómico edwin aurora mencionó en otro en vivo que buscará a fran el príncipe para que se agarren uno a uno pero dime tú qué opinas sobre lo que sucedió con erwin aurora y fran el príncipe no olvides suscribirte y dejar un like